Música Bueno, estamos en la costalera de nuestra ciudad como se puede ver sigue avanzando la obra que estamos haciendo de contención del muro, del murallón que se había destruido hace muchos años y que gracias a Dios logramos con muchísimo esfuerzo y con fondos propios estamos reconstruyendo a través de este sistema de gaviones que es un sistema novedoso a través de piedras y fíjense como está funcionando, como gradualmente ya está funcionando cuando creció el río empezó a trabajar el murallón, los gaviones como corresponde hay un paseo que va a quedar entre los gaviones y después vamos a seguir trabajando lógicamente en mejorar las condiciones de nuestra costalera de a poco, con muchísimo esfuerzo, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia estamos arreglando, estamos poniendo condiciones en este sector que es tan importante para nuestra ciudad y para los libreños un agradecimiento a todos, a los trabajadores que nunca cesaron en este trabajo y bueno y a todos los libreños que si Dios quiere pronto vamos a poder disfrutar nuevamente de nuestra hermosa costanera Municipio de Paso de los Libres Cerca tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video